¡Ay, padrino! ¡A todísima madre, güey! ¡No, manches! ¡Está bien recia, güey! ¿De una cabeza de niño, no? ¿O una chichi grande, no? Más o menos, ¿no? ¿De una chichi grande, güey? ¡Qué olas! ¿Qué tal, sabandita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos acá en las tortas más famosas de la Villa, ya, mi, may, las originales, las tortas Don Juan. Es un negocio muy especial porque, aparte de ofrecerte distintas tortas, las clásicas que vemos en todos lados, tiene una que es gigante, que pesa tres kilotes, mi, may, tres kilotes. Y vamos a ver cómo está, güey, qué tanto le echan, cómo se ve. Y, pues, para entrarle, ¿no? Yo creo que esa torta me va a alcanzar a mí para una semana. Aquí antes había un reto, pero ya sabe, ya llegó el aleminero y ya, como en todos lados, ya quitaron los retos, mi, may, porque mi, may, se la acabó en 12 minutos. Ahorita vamos a ver qué tan tosca está, güey, qué tan perrona, qué tal sabe. Y aquí les diremos todo. Así que acompáñenos, mis mays, a disfrutar aquí de las originales tortas de la villa. Échenle, échenle. Mis mays, aquí nos reciben con hartas rajas el chipotlito, güey. Y aquí está el menú. Las tortas sencillas están desde 50 hasta 100 baritos, que es la de lengua. Una tortita de lengua debe estar chido, ¿eh? Luego aquí las de dos ingredientes, desde 70 hasta 95. Y la cubana, la especialidad de la casa, mi, may, que es de 325 pechereques, pero se dice que pesa 3 kilotes, mi, may. 3 kilos pesa esta. Y aquí en la foto se ve bastante grosera, se ve bastante lépera. Ahí acá atrás tiene unas abominables, mi, may, de asiento 10. Todas, 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 mi, may. Las clásicas, ¿no? Que la Tejana, la Chule, la Marielena, güey. Están chidos los nombrecitos. Como que son los nombres de todas las amantes del señor que atiende aquí, mi, may. Vamos a pedir por la que vinimos, mi, may, la tortita cubana. Y vamos a preguntarle aquí a mi carnal qué es lo que lleva, ¿no? Aquí estoy al lado de mi carnalito que está preparando las tortotas, güey. ¿Qué es lo que lleva la tortita cubana, mi, may? La gigante. O sea, que la preparemos, la torta cubana lleva lo que es pierna milanesa. ¿Pierna cuál? ¿Al horno o pierna de la otra? Pierna española. Pierna española, va, va. Sí. Y después lleva milanesa, salchicha, mi jamón, queso de puerco, queso blanco, queso amarillo. Mi compañero también pasa lo que es huevo con chorizo y pastor con queso. ¿Qué pasa los huevos aquí a mi carnal siempre? Ah, huevo que todo va a dar. Y el chorizo también, ¿no? Igual. Y al último le terminamos arrodonando con un poco de paté. El paté hígado de puerco, hígado de ternera a las hierbas finas. Ah, caray, no. Lleva de todo, mi, may. De todo un poco. ¿Y qué tal? Aquí ya vemos que le echan su buen aguacate, pero yo creo que sí me voy por esa, mi, may. ¿Cuánta gente se ha acabado la tortita de tres? La cubana solamente tres personas. La han intentado bastantes, pero solo tres le han llegado. ¿Y si había varios que venían seguido acá? Sí, sí, prepáramelo, la hiciste yo. Me la chingo en media hora, dice. Ah, pero está bien difícil, ¿no, mi hermano? Sí, son tres kilos. ¿Y quién fue el canal de Minero fue el que se la chingó una de las tres personas? Ajá. ¿El otro quién es? Este, se llama Luis Uriel, de aquí de Oaxaca. ¿Luis Uriel? ¿Y también es youtuber, el güey? No. Nada más vino de vacaciones. Hambriento profesional. Hambriento profesional. Hambriento. Hambriento de vocación. De vocación, mi maya huevo. Y de ahí este, stick de España. Eso quiere decir que está difícil, ¿no? Nada más para que tres personas lo hayan acabado. Es de que sí está perron. Pero ya quitaron el reto, me imagino, porque el Ale Minero ya quería caer cada ocho días, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya estuvo, mi maya. Ya más ahora va a ser familiar. Le pusieron su freno a mi maya. Pues ya, este, vamos a movernos, güey. Sí. Vamos para afuera. Y te pido la cubanita, mi hermano. Va, ¿qué va? Muchas gracias, me encantan. Ya está. Ay, padrino. Gracias, mi carnal. No, manches. Vean nada más cómo se ve, güey. A todísima madre, güey. Vean nada más. No, manches. Está bien recia, güey. Lo de una cabeza de niño, ¿no? O una chichi grande, ¿no? Más o menos, ¿no? Lo de una chichi grande, güey. Se alcanza a ver qué tiene de todo, güey. Su pierna, güey. Aguacatito, milanesa, salchicha, jamón, queso de puerco, queso blanco, queso amarillo, huevito con chorizo. Y quesillo, ¿no? Hasta arriba. Ah, pastor y quesillo. No, cállate la pinche sherab, güey. Ve nada más. No chinga, mi maicigo bien sorprendido del tamaño de este tortón, güey. Ve qué belleza de torta, güey. Esta tortita viene en doble plato, mi maic. También tiene que servir con copia de plato, como pueden ver. Porque si no, no aguanta de tan pesada que está, güey. Esta tortita nos contaba el jefe que nació porque los mecánicos, todos los mecánicos de aquí de la zona venían aquí y decían, échame algo, llenador, grande, jugoso y que traiga de todo. Y así te la pedían, ¿no? La dota aquí a mi carnal, este, se la aventaban todos los mecánicos aquí para que, para que los alimentara, mi maic. Y pues ahorita ya nosotros la vamos a entrar al mejor estilo de los mecánicos, padre. Uy, hasta trae plato aquí reforzado y todo el pedo, güey. Lo bueno que vi, si no hasta me lo hubiera chingado con todo, y unicel, mi maic. Vamos a echarle aquí tantita salsa. ¿Qué tal está la salsita? ¿Picosita o leve? Leve, escasera igual. Ah, escasera. Vamos a echarla aquí un poquillo. No, se ve sabroso, ¿eh? Se ve bien rico, mi maic. Pues vamos a entrarle. Aquí está, rica y deliciosa torta cubana gigante. Las originales de la villa, mi maic. ¿Sí crees que la arme? ¿No? ¿No crees que le quepa? No, 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 mi maic. Es una tía que tengo, yo creo que sí, sin pedos, ¿eh? Sin pedos le entra toda esta, pero vamos acá a sumergirla. Una sopeadita, mi maic. Yo creo que se tiene que dividir como en dos, ¿no, güey, para poder entrarle? Sí, debe estar difícil. Bueno, hay que entrarla así, hay que intentarla toda. Una sopeadita, mi maic. Aquí, al chipotito. ¡Oh, no, no! No, mami, no se puede, güey. Es imposible probar todos los ingredientes al mismo tiempo, güey. Está bien grosero, mi maic. No se puede, güey. No se puede, es imposible probar todos los sabores en una sola mordida. Mi maic, ¿me venderías un bolillo? ¿Me podrías vender un bolillo? Sí. ¿Un bolillito extra? Si no, va a ser imposible comerme esta madre. ¿Con todo? Sí, con todo el bolillo. Ah, no vi si me lo dio con todo, güey. Me lo dio con todo, padre. Solo así. Y aquí vamos a hacer un poquito de todo, güey. Ay, bien pendeja, ¿no? La vuelvo a aplastar así, güey. Ya no se va a poder. Su jamoncito, sí, todo esto sí, no sé si le cabe. Su salchichín, su milanesita y su piernita. Creo que así ya está más más fácil de comer, ¿no? Yo digo. Pero, güey, es un cuarto de la torta, güey. Es un cuartito de la torta y se sigue viendo bien groserota, mis maic. Ahora sí, su sopeadita aquí en la salsa y vamos a entrar, güey. Una verdadera delicia, mis maic. Discúlpenme si perdí el glamour. Si me voy a comer un animal comiendo esta torta, pero no hay otra forma. Échense una vuelta por acá y van a ver que están bien perronas. Miren nada más, mis maic. Qué chulada de tortón, güey. Esta es la otra mitad. Está intacta y yo creo que sí la voy a dejar. Ya no quiero cavármela, güey. Yo creo que hasta me va a costar trabajo cavarme la micha, güey. Porque es kilo y medio, güey. Es kilo y medio de comida, güey. Sí va a estar muy, muy perro podérmela cavar o le vamos a echar ganas, ¿no? Aquí está para que la disfruten, la vean. Y si ustedes son muy tragones, cáiganla aquí, mi maic. Y échale con una para toda la familia también, güey. La compartes con cuatro o cinco miembros de la familia y sin broncas, ¿eh? Sin broncas se llenan todos los pa. ¿De qué tienes? ¿Jarrito, mi carnal? ¿Mandarina? Échame uno de mandarina. Era uno de tamarindo para que combinara con mi color de piel, mi maic, pero no hubo. Un jarrito en vidrio siempre sabe más chido, ¿no, mi maic? Y es buen acompañante de una tortuga. Miren, mis maic, aquí el buen papacho nos está grabando porque el santo ya de aquí agarró sus ingredientes favoritos y ya se está echando su torta, mi maic. Ahora sí alcanzó comida el santito, mi maic, ¿eh? Hoy sí te tocó, mi maic. Muy buena. Y aquí vamos a ir ofreciéndole a cada bandita que se vea cercana. Agarren su bolillo y aquí surtanse. Súrtanse los ingredientes que deslata acá como en la paca. Agarren lo que quieran, padre. Ay, güey. Ya, ya es lo más que le pude bajar, güey. Creo que le eché muchas ganas, güey. Le eché un chingo de huevos. Porque a ver, así que habiendo mis comida como para, no sé, unas cinco personas sin broncas, güey. Estoy bien lleno, güey. Me siento cansado, güey. No mames. Bastante agotadora esta tortita. A uno me explico cómo hay tres personas que se pudieron comer esta tortota, güey. Y dicen que la aleminera se la echó en 12 minutos. No mames, mi carnal sí está loco, eh. No, yo definitivamente 12 minutos. No, 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 no podría, mi mai. No podría, la neta. Es bastante para mí, pero está muy rica, la neta, bastante recomendable, güey. Está muy chida. O si vienes acá, les digo, para compartirla, la vas a pasar a todo dar. Unas cuatro personas bien tragonas, sin pedo se llenan. Oh, como les dije, tienen de todo un poco. Aquí la gran mayoría de la banda os pide la normal, ¿no? Nazco no saben que es bien hambriado, bien cajoso. Y también, pues, les quisimos traer aquí la tortita para que la vean ustedes. Este atascadero, esta belleza de torta que mira, aquí sigue, aquí sigue intacta, vean nada más. Qué chulada, mi mai. Qué chulada de todo. Esta sí trae de todo y todo, mi mai. Ay, güey. Creo que voy a tomar una pausita. Y una caquita, ¿no? Porque sí, sí le comimos bien recio, güey. Seguimos con un chingo de comida aquí, güey. No le hicimos ni cosquillas. Yo ya no me acabé esta otra parte, güey. Solo le pude aquí pellizcar a todo lo que estaba, a todos los ingredientes que estaban aquí. El mapache y el Santos le entraron a esta, pidieron su bolillito extra, güey. Y le entraron acá, ganaron sus ingredientes y ni así pudimos hacerle tanto daño a esta torta, güey. Y eso que somos unos hambreados profesionales, mis mai. Somos unos buenos hambreados, le comemos sabroso y entre tres no pudimos. Yo creo que eso sí es como para un equipito de foot 7 sin broncas, güey. En vez de trofeo, yo digo que una liga cercana aquí a la villa en vez de trofeo que te vienes tu torta de tres kilos, mi mai. Levanta aquí el campeón, güey, que está bien perrón, así te alimenta todo. Yo creo que seis, siete personas sin broncas, güey. Ay, güey, ando bien tieso y hasta como que me apendejé, mi mai. Como que sí me... Sí me llené de más, pero hoy vamos a... En este puesto vamos a retomar la tradición que teníamos de pegarle estampitas a la banda, mis santos. ¿Recuerdas que pegamos ahí varias del tour gastronómico? Hace ya algunos, yo creo que ya años, güey. Ya tiene un ratote que no hacemos esto. Pero hoy, miren, aquí traemos la estampota oficial del certificado de humildad, mi mai. Para todos los negocios que visitemos, írselas a poner. Y también los que ya hemos visitado, güey, escríbanos, qué pedo, güey, no tengo la mía, no me pusiste para todos los que ya visitamos de poderle un sello de esta estampota. ¿Te podemos pegar? Acá hablando y que me digan, no, carnal, gracias. Nada más puede el de la ruta de la garnacha y el al extremo. ¿Había chance de pegar esta? Sí. ¿Ahí está? Ay, padrino. ¿Qué tal se ve, mi mai? Sí luce chido, ¿no? A huevo. Ahí al lado de mis copitas de la ruta de la garnacha, el escuadrón garnacha, es uno de los topes, los mais. El buen Ale Minero, el Valedorcito y los del extremo. Esos güeyes también con un chingo helado donde vamos a comer esos güeyes, ya los han ido a visitar también, andan con todos esos mais. Ah, jale. Qué fino, pa, eh. Ahí por todo, los vamos a estar pegando en todos sus negocios. 1,500, 1,500 la estampita de mi mai para que tengan su acreditación del certificado de humildad. Estas tortas, Don Juan de mi mai, ya tienen casi 75 años de experiencia de mai. 75 años, ya están, pues, cercanos al siglo, ¿no, güey? Dice que estaban antes del otro lado, güey, sobre la otra avenida que se ponían y ya, porque todavía no había tantos negocios, pero ya de pronto se empezó a llenar de negocios este cotorreo y las tuvieron que poner aquí, que ya llevan aquí en esta ubicación 40 años, güey, pero fíjense, desde 1950 están estas tortugas, güey. Creo que es de los negocios, debe ser de los negocios más longevos de la zona o de, no sé si de CDMX, ¿no? Igual estoy hablando a lo puro pendejo, pero yo digo que sí tiene su buen tiempo y es un negocio muy, muy longevo. Y enfrente hay otras tortas que son las tortas gigantes, La Villa, la número uno, se llaman así, que son otras tortas gigantes de aquí, pero que tienen menos años, a ver si llevan un rato, llevan 40 años esos carnales, pero llevan menos. Es como, esas madres así como que se separaron y como la arrolladora, ¿no, mi madre? La van de limón y ya acá es la número uno, las originales, las arrolladoras, Tortas Don Juan y ya poco a poco ahí se van a ir cambiando el nombre, mi madre, pero sí es un negocio de bastante tiempo y ya una tradición a venir aquí a la villita una persinada y por tu torta, mi madre. Aquí estamos con todos mis mais, los que se rifan acá las tortitas de Don Juan, mi madre, unos verdaderos rifados y aquí hacen todo, mi madre, aquí mi carnalito, ¿tú eres el buen Víctor? Sí. El buen Víctor, se estaba rifando las rajas, güey, que están de lujo, mi madre, están de lujo y aquí todo lo hacen, la salsita chipotle, todo, mi madre, todo, todo está bien cabrón, le vas a ir a matar a la red de la milanesa, para que hagan todo el proceso, oye mis mais, ¿pueden decir su nombre acá de toda la bandita que trabaja aquí? Me llamo yo Luis, Luis, Tomás, el Tommy, el buen Tommy, el Víctor, Gustavo, el buen Gustavo y Felipe, y todos somos la arrolladora banda, Don Juan. Muchas gracias, güey, entonces son unos rifados, unas tortas bien chingonas y aquí la bandita comenta el hashtag, la de chulas tortas Don Juan, chulas tortas Don Juan, para que todos lo comenten y sepamos que llegaron hasta el final del video y les demos un corazonzote como agradecimiento, muchas gracias a todos ustedes, carnal, neta que rifados, un negocio de tradición que se tiene que seguir manteniendo, no hay pocos negocios así que llevan tanto tiempo y eso se debe mantener, ¿no carnal? Sí, siempre deben de mantener lo que es el negocio de generación en generación. Exactamente, padre, ¿y tú ya cuánto tiempo llevas aquí chambeando? Yo llevo unos ocho años, ya los llevan más aquí mi compañero. Ah, ¿tú mi mais? ¿Cuánto llevas tú mi mais? Diez años. Diez añitos. pero ya van cuatro generaciones de torteros aquí. ¿Cuánto generaciones de torteros? No, pues sí está cabrón, porque sí es un negociazo, ¿no? La verdad es algo muy chido que se debe seguir manteniendo y pues ahí nos vamos a ver pronto por acá mis carnales, ¿eh? Nos regalaron toda la comida, todas, hasta los bolillitos extras, toda la torta gigante, todos nos lo regalaron, así que para que sepan que aquí trabaja pura bandita chida, pero pues yo no soy tan vividor, güey, hay que darle su propinita a la banda, ¿no? Ya que nos dieron la atención, su propinota aquí les damos, sí, pues que se rayen también, ¿no? A huevo. Ahí está, mano. Gracias, padre. Ese güey se me quedó viendo con hijo de... Che, mejor no ves nada, carnal. ¡Gracias!